Juan Rivera, o sea, Juan Rivera se metió a mis grupos de Telegram, ¿cómo así? ¿Que no te iba a hacer la canción? ¿Las quiso callar? Pues, ¿de qué las quiso callar? O sea, ¿de defenderme? Sí, y también sé que también no se expresa tan bien de mí, y por eso decidí dejarlo de seguir, porque estoy muy, muy decepcionada, la verdad no sé qué decir, y obviamente mis fans no tienen por qué callarse, mis fans no tienen por qué dejar de defenderme y amenazarme con qué, amenazarme con qué, con una canción. No, señores, yo gracias a Dios, Juan Rivera, más propuestas musicales, y de verdad que eso no se va a acabar ahí, porque sí. Sabíamos quién era su favorita, sabíamos quién era su favorita y era muy respetable, pero él no tenía por qué amenazar a mis fans, él no tenía por qué estar hablando mal de mí, cuando yo de él no tengo nada ni que expresarme, yo creo que eso habla más de él, él dice que soy problemática, que mis fans también, pues, bueno, no sabe lo que es la unión de mujeres chingonos empoderadas. También tengo más propuestas. No se me hace correcto. Les pido, por favor, que apoyen a Dania. A mí me cae muy bien, es una persona muy linda, pero los fanáticos se han convertido en un problema, con varios de los participantes ahí. Yo ya hablé con Julio y con Jaime de un proyecto muy interesante que quiero hacer con Dania, que lo empezamos a fabricar adentro de la casa, y le encantó. Yo no quiero trabajar con alguien que tenga una base de fanáticos así. Entonces, ustedes, por su manera de comportarse, pueden dañarle una oportunidad muy grande a Dania. Y nomás quiero que piensen eso, por favor. Yo no tengo favoritismo aquí. Es obvio, creo que todos saben que yo quiero que gane Madison, pero eso no tiene nada que ver aquí. Yo realmente, como le he dicho a mis compañeros, no creo que es necesario dañar para ganar. Pues bueno, chicos, yo solamente les traigo la información. Aquí les traje el video, los audios. Solamente ustedes digan, opinen, comenten, denle like, compartan, que se expanda a todo el mundo esto, porque el chisme está caliente, está interesante. Y pues de eso se trata la cosa, cada quien. Yo solamente me despido. Chao, chao. Gracias.